Soco de truco Con forza y de la sanción Ventilidad sin razón Ya no riegas mi al volar Curando las heridas Ya tomo el control Tu magia oscura y falsa A todos nacional Aunque también se traje Azulando el diablo Visándote la cola Y yo sigo a Dios de vención Chau a Dios de vención ¡Gracias! 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 Abriendo los caminos nuevos pulados la historia de mi reino aún no sé contar Y una gracia es otro ser, hay un buen gasto La oscuridad es tu alma, mi condición es tu cabeza ¡Gracias!